Rencor Que ya me seca de tanto llorar Dejaste vivo de la vez Y olvide el dolor que ayer me cachetió Rencor, yo quiero volver A ser lo que fui y yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en las venas Y amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es herida abierta Que me inunda el pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron Mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan fuerte mi odio como fue mi amor Rencor, mi viejo rencor No quiero sufrir esta pena sin fin Diría que has muerto una vez Porque llevaré la muerte en mi ser Ya sé que no tiene perdón Ya sé que fue vil y fue cruel su traición Por eso viejo rencor Dejame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida Llorando vencida su triste pasado Pa' escupirle encima Todo ese desprecio que va vía mi vida De amargo rencor La odio por el daño de mi amor desecho Y por una duda que me escarba el pecho No repitas nunca lo que vi a decirte Rencor Tengo miedo La odio por el daño de mi amor desecho De que sea un amor No repitas nunca lo que vi a decirte No repitas nunca lo que vi a decirte